Hola, mi nombre es Max Kidd, soy un corredor de montaña, desde ultra hasta carreras cortas. Soy corredor de North Face y soy quiqueño de corazón. El Endurance Challenge es la verdad una fiesta, es la oportunidad de reunirse con amigos, y no tan amigos, gente que viene de afuera, sudamericanos, argentinos, incluso un par de gringos siempre. Por lo mismo también es la oportunidad para medirse, ya sea con los mejores de acá, los locales que de repente no nos topamos siempre porque todos tenemos distintas carreras, y también con los de afuera. Corrí la primera vez en el 2011, así que asumo que este sería mi quinto año en el evento. Y nada, obviamente las experiencias siempre han sido un poco de amor y odio, desde el 2011 que corrí mis primeros 80 kilómetros, muy, muy sufrido, de verdad. Fue una de las experiencias más duras que viví hasta ese entonces, pero también fue un poco lo que me dejó con este bichito de decir que este deporte, que esta locura de correr por los cerros, y de ahí ya no paró más. Y de ahí, bueno, volví en el 2012 a correr 50 kilómetros, también nefasto, sufrido, con perdida incluida, donde incluso irónicamente conocí a mi partner Moisés, siguiéndolo ahí, después de una salida de pista que nos pusimos. Y después ya un poco más en serio, el 2013 con 80 kilómetros, ya el año pasado con la yendo y la torta con los 160 kilómetros, que obviamente es el desafío principal que ofrece también este año el famoso Endurance Challenge. Voy por 160 kilómetros, o 100 millas para los gringos, y nada, la verdad es una distancia monstruosa, le tengo mucho respeto. El año pasado partí con miedo, este año creo que ya le perdí un poco el miedo, ya tengo un poco dos carreras encima de esa distancia, pero sigo teniéndole mucho, mucho respeto. El objetivo siempre es dar la vuelta completa, llegar sano, con ninguna lesión importante, y obviamente tratar de mejorar un poco a lo mejor el tiempo que hice el año pasado, pero la expectativa principal siempre es terminar y terminar bien, terminar con una sonrisa en la cara, terminar contento, y ver si ahí podemos meter un poquito más para subir un par de lugares en comparación con el año pasado. El Espíritu Record todavía no estoy empezando el entrenamiento específico para la carrera, pero para una distancia como esta ya me preparé un poco desde el año pasado, ya con la primera experiencia que fue el Endurance Challenge 2014, que un poco saber lo que significaba competir en esta distancia, y de hecho ahora vengo llegando un poquito de otra experiencia similar, también otros 160 kilómetros en Estados Unidos, donde volví a aprender un montón de cosas, entonces la preparación ha sido desde el punto de vista más mental, estratégico, de juntar más experiencias, de no tener tanto miedo a esta distancia, y ya después cuando nos acerquemos ya las últimas, no sé, 10, 8 semanas nos pondremos a punto ya más físicamente, con quizás entrenamientos de larga duración, reconocimiento de terreno. Se va a encontrar con un eventazo, con una fiesta realmente, con un campamento base increíble, con más de, no sé, 2.000, 2.200 personas que van a salir al cerro, ya sea de los 10 kilómetros, los 21, que son distancias obviamente un poco para la gente que está partiendo, pasando por los 50 y 80, que ya es para la gente que lleva quizás un poco más de tiempo, que está más metida en este cuento del trail, ya la distancia mayor que es para la gente ya comprometida al 100%. Pero finalmente es la comunión de toda esta gente lo que conforma un Endurance, y lo social, que el aspecto social que tiene es muy, muy bonito. Mega agradecimiento a North Face, que aparte de ser mi auspiciador, es el sponsor oficial del Endurance Challenge, que como ya he dicho varias veces es una fiesta, y la verdad es que gracias a ello y a la motivación que hay, tanto desde el punto de vista del director Canuto, hasta la gente que está un poco detrás, todos tienen la energía y las ganas de llevar este evento al siguiente nivel. Obviamente también muchas gracias a Full Outdoor, que ya lleva varios años, no solamente apoyando el Endurance, sino que toda la escena Outdoor, tratando de motivar a la gente, primero a través de la revista, a través del programa de radio, hoy en día ya uno los ve en todas partes. Hola, mi nombre es Max Kitt, soy corredor de trail, y nada, en verdad invitar a todos ustedes, ya sea desde el que está recién partiendo hasta el que ya lleva mucho tiempo, a motivarse con el Endurance Challenge. Quedan, en verdad, muy pocos cupos, a pesar de que estamos todavía a dos meses de la carrera, así que los invito a meterse a EnduranceChallenge.cl para completar la inscripción y ya darle de lleno a este eventazo que se nos viene el 17 de octubre.